Mira, entonces, continuando más o menos en ese mismo sentido de la función y la responsabilidad que tienen los padres, el tutor, quienes están a cargo de los niños, los adolescentes, sale la información de la cantidad de casos de abusos sexuales en niños para el 2019. 2.999 niños. Una cifra de 3.000 por uno. Y ante todo esto a nosotros nos llega la preocupación a propósito de unos escandalosos y vulgares casos que vimos hace una semana donde un maestro hace un vídeo enseñándole sus genitales a un estudiante. El caso de las niñas que fueron, las tres niñas que fueron abusadas por su padre, la niña de cuatro años que murió en mano de dos delincuentes, si es el término que pequeño le queda, a quienes la mataron y la violaron, la niña de cuatro años. Y este tipo de cosas a nosotros nos deben de llamar la atención, condenarla en toda la capacidad de la palabra. ¿Por qué? Porque un niño es un ser indefenso, es un ser sagrado, es una personita noble, no conoce del mal, no conoce de nada negativo que está a su alrededor. Teniendo en cuenta lo inofensivos que son, el nivel de protección que debemos de tener, que deben de tener los padres, que debe de tener el tutor, y tenemos una imagen ahí que queremos poner. Y todos estos elementos que se suman cuando hablamos de la prevención, del cuidado, de la protección, y de salvaguardar la integridad psicológica, física de los niños. Nosotros queremos hacer un llamado, si se quiere, a los padres, a los tutores, a los abuelos, a quienes tienen en su mano el cuidado, y podemos quitar el título para que se vea la cifra, 2.999 niños. Hacer un llamado, si se quiere, para que tengamos un mayor nivel de protección ante estos seres indefensos. Ciertamente, la justicia podría actuar, pero luego de que el daño está hecho, ya no hay nada que hacer. Hay que tener ojo a visor, hay que tener cuidado con quién dejamos nuestros hijos, a quién le cedemos la protección de lo mismo cuando estamos en el trabajo, en el barrio, en la escuela, un primo, un amigo, un tío, un novio, o sea, personas de alguna forma ajena, o que forman una segunda o tercera parte en lo que tiene que ver con la cercanía de esa criatura que necesita toda la protección posible, no se les puede dejar en la mano así, de manera tan sencilla, tan light y tan fácil. Los padres, los niños están al cuidado de sus madres, tenemos la situación de los tiempos de que ya no son los mismos, la madre sale a trabajar, debe de dejarlo en la guardería, debe de dejarlo a cargo de la prima para que se lo atienda, se le atienda la niña, debe de dejarlo muchas veces en manos de terceros. Hay algunos aspectos que te dicen, en lo que tiene que ver con el comportamiento de los adolescentes, de las adolescentes, de los muchachitos, de las muchachitas, que te dicen que algo no anda bien. Y esas pequeñas señales te deben de decir a ti como padre, como persona encargada de proteger a esa criaturita de que algo podría estar pasando en su círculo. En los casos de violaciones, generalmente, según las estadísticas y los datos que se presentan, generalmente son personas cercanas, no viene una gente de Santiago al barrio a violarle, a hacerle daño a su muchachito. Generalmente son personas cercanas, gente de confianza, que tiene la posibilidad de acercarse a su muchacho, de acercarse a su muchacha. No podemos dejar en manos de cualquiera la protección de los hijos, de los niños. No seamos o no sea usted parte de esas estadísticas, de esas noticias desastrosas, desagradables, que hemos estado viendo en los medios en los últimos días, y que muchas de ellas han terminado de manera trágica. Vimos el caso de la bebé que murió. Pero tenemos dos adolescentes, dos niñas, que están embarazadas, la de 14 está embarazada. El padre las violó a las tres. O sea, son cosas que no pueden caber en la mente de una persona sana. Y una de las cosas por las que se está abogando es crear un sistema nacional de hombres con conductas sexuales desviadas, los llamados acosadores, los llamados, vamos a decir, esos que se conocen en el barrio, que le gustan estar poniéndole la mano a la muchachita, quedándole mandadito. Ningún hombre tiene que estar ni regalándole dinero, ni comprándole menta, ni comprándole chocolate a su muchacha, a su muchacho. Mucho cuidado con la cercanía que permitimos con los hijos. Usted como tutor, proteja. Hay cosas que no se salen de las manos. Hay cosas que se salen de las manos, por supuesto. Pero vamos a activarnos en este rol de preservar, de cuidar la integridad de los niños. Siempre he dicho, y cierro diciendo con esto, los niños y los envejecientes son personas sagradas, que no se les tocan ni con el pétalo de una flor. Vamos a protegerlos, vamos a cuidarlos. Y como padres, no vamos a permitir que nadie toque así a esos seres indefensos. Una cifra escandalosa que da mucha pena, mucha tristeza, pero que debe de haber una acción contundente de las autoridades e ir creando las bases necesarias para nosotros decir, ese que está allá es un acosador, no lo quiero cerca. Que se le dé algún tipo de atención psicológica, lo que sea necesario, pero sacar a esa gente o controlarla o sacarla del medio, ya sea a través, no es matándolo, sometiéndolo. Entonces, ante todo esto, cierro, los padres cuidados con sus hijos, las madres más que todo, con sus niñas, con sus muchachitos, hasta en las iglesias, estar bien pendiente, ¿qué pasa? Porque hay muchos casos de pederastía que sabemos lo que está acontecendo. Muchísimas gracias. Así es, así es. Gracias a Carolina por este tema tan interesante. Vamos a una pausa, muchachos. Y regresamos en breve. Ahora que viene lo bueno. Vamos a ver. De mañana.